Buenos días chicos, me acabo de despertar, estoy completamente dormido y bueno, voy a desayunar, os voy a enseñar lo que voy a desayunar a día de hoy, ¿vale? Y pegadlo en mi estacillo, veréis. Tengo unas tostaditas con mermelada y mantequilla, unos cereales con leche de dos tipos y cereales de dos tipos, Té dormido, ya os lo digo, esto, esto y esto, y un polomenta para finalizar. Aquí la compa, esto, esto, y todo lo que veis ahí. Y bueno, esto es como vamos a desayunar, no hay gran cosa tampoco porque hemos venido un poco, o sea, han acabado. Básicamente le pregunto a la mujer, le he dicho, tenéis tomate rallado y tal, se le ha acabado. Pues bueno, esto es lo que hay y a desayunar, que va siendo hora, os voy comentando desde la hora del día.